¡Sergio! ¡Ven, ven! ¡Ven con Pichón! ¡Ven, ven! ¡Kristina! ¡Ven, ven! ¡Ven con Pichón! ¡Ven! ¡Con la dedo! ¡Ever! ¡Ven, ven! ¡Ven con Pichón! ¡Sergio! ¡Que vengas con Pichón, more! ¡Ven! Ahora si le dices la palabra clave... ¡Alcoche, Pichón! ¡Eh! ¿Qué me haces? ¡Eh! ¿Qué me haces? ¡Alcoche! ¡Shh! ¡A Matío! ¡Ven, ven! ¡Kristina, Pichón! ¡Ven, Pichón! ¡Este cabrón es Pichón! ¡A Matío! ¡Este perro es muy raro, eh! ¡Daniel! ¡Ven, ven! ¡Ven, Pichón! ¡Ven, Pichón! ¡Ven, Pichón! ¡Ven, Pichón! ¡Ven, Pichón!